En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Óscar Hugo López, anunció que para inscribirse al ciclo electivo 2018 ya no será un requisito indispensable la presentación de la partida de nacimiento del estudiante, como se solicitaba en el pasado, pues esta ocasión la inscripción será automática. Ese trámite no es necesario, desde el año pasado tomamos esa decisión, al menos que la persona se vaya a cambiar de centro educativo o que en alguna medida vaya a pasar de un nivel a otro nivel, del nivel primario al nivel medio, etc. En noviembre iniciarán las inscripciones para el siguiente año escolar y así todo será anticipadamente, expresó López. Y en la mayoría de los casos, o en términos generales, las inscripciones van a ser automáticas, es decir, si un niño aprueba y si un niño va a continuar en el mismo centro educativo, por consecuencia no debe hacer más trámite que por la vía automática él quedará inscrito en el grado siguiente. Eso le facilitará a los padres no sólo el trámite que regularmente se hacía para el efecto, las largas colas que en algunos casos los padres tenían que hacer, entre otros aspectos que creemos muy importantes hacerles mención. El titular de la cartera de educación agregó que las clases estarán concluyendo el 31 de octubre y que las evaluaciones finales que estaban previstas para el 19 de este mes se realizarán el 27. Hasta hoy llevamos 166 días de clases. Esperamos llegar a los 180 con el resto de los días que quedan de octubre, concluyó. Así mismo se trabaja en base a las estrategias ya definidas para la recuperación de los días de clases perdidos en las escuelas de los departamentos de San Marcos, Xuchitepeque, Quetzaltenango y Huehuetenango, afectados por fenómenos naturales, puntualizó el ministro. Para DCA TV informó Noé Pérez.